Fue muy positiva, creo que hemos hecho un partido muy completo ante un rival que venía haciendo las cosas muy bien desde el cambio de entrenador y sabíamos que no iba a ser fácil, pero bueno, creo que en Mendy nos estamos montando muy fuertes, creo que con la ayuda de la gente que es fundamental ese apoyo que nos dan, pues nos estamos sintiendo muy cómodos, estamos siendo muy fuertes y la verdad que es para estar contentos con el partido que ha hecho el equipo. Es muy importante, los equipos de arriba habían ganado y necesitábamos ganar, no solo por eso, sino porque bueno, habíamos entrado en una rachita así regular y queremos cortarlo cuanto antes, queremos seguir estando arriba, queremos seguir sumando puntos y bueno, centrarnos solo en nuestro trabajo porque bueno, quedáis mucho por delante y vamos a pelear hasta el final. No solo hoy, siempre nos muestran su apoyo, siempre nos dan alas para volar, creo que Mendy es fundamental para nosotros, nos estamos sintiendo muy cómodos, somos muy fuertes en casa y ahora solo queda que demos nosotros ese pasito fuera de casa porque bueno, es fundamental para poder pelear por lo que queremos.